Cambiamos de tema, Alba Petróleo Sucursal Nueva Granada en Usulután entregó donativos a diferentes instituciones, veamos. Alba Petróleo de la Sucursal de Nueva Granada realizó una entrega de donativo de combustible para el área de salud al Hospital de Santiago de María, quien es una de las instituciones beneficiadas que desde hace cinco años está siendo favorecida con la ayuda que brinda esta empresa, ya que mensualmente son alrededor de 200 dólares los que reciben combustible. Venimos desde hace cinco años colaborando y dándole una donación al Hospital de Santiago de María en combustible por más de 200 dólares mensuales, quiere decir que la donación ha sido bastante en cinco años, si ustedes hacen cálculos, 200 dólares mensuales durante cinco años. El objetivo de entregar el donativo es para ayudar a contrarrestar enfermedades causadas por el zancudo, el monto de la donación puede ser sencillo, pero el beneficio que trae la población es demasiado grande, así lo informó Fidel Araujo. Pero el beneficio que va a tener esta donación es mucho más importante, con este combustible van a fumigar 18 instituciones educativas en Santiago de María, se podrán imaginar cuántos niños y niñas van a estar beneficiados con esta donación. A mí no me gustaría hablar de montos de la donación, pero sí decirles que nosotros como Alba Nueva Granada, y repito, en coordinación con la directiva del FMLN en Santiago de María, hemos querido venir apostándole a este tipo de actividades porque sabemos que prevenir sale mucho más cómodo que curar. César Ochoa, párroco de la iglesia San Martín de Porres, Santiago de María, asegura que para la población es un beneficio, ya que la donación que hace Alba Petróleo es un trabajo social que busca el bien común. Para la población creemos que todo el trabajo social que ellos hacen también es muy importante, porque no solamente se beneficia a un determinado sector, sino que se beneficia a toda la población, se piensa en el bien común de todo un municipio. Trabajadores del Ministerio de Salud recomiendan tener el máximo cuidado para tratar de prevenir enfermedades, para eso el inspector de saneamiento del Hospital de Santiago de María recomienda alguna de ellas. La recomendación es esta, uno, lavar pilas y barriles cada cinco días, quizás el mejor efecto, ¿verdad? Luego, pues si eso no es suficiente, nosotros con el Ministerio de Salud entramos con lo que es la batización, la educación y por último la fumigación. Otras instituciones beneficiadas son el Asilo Santiago de María, Hermanas Carmelitas de Mercedes Sumaña y comunidades de la zona que soliciten de su apoyo.